Hola, bienvenidos a Silvia Creativa. En la parte 10 del curso de bordado vamos a aprender a bordar letras de 5 formas diferentes. La primera de ellas la vamos a hacer en punto cadeneta. Para hacer el punto cadeneta partimos de un hilo con un nudo al final. Lo introducimos al principio de la letra y lo volvemos a introducir de nuevo, sujetando el hilo con la otra mano, introduciendo por dentro de la cadena la aguja, de manera que vamos creando una cadena dentro de otra. Podéis ver cómo hacer el punto cadeneta en el vídeo que os enlazo aquí arriba. De esta forma vamos a ir adaptando el punto cadeneta a nuestras curvas. Vamos a hacer la segunda letra con el punto tallo. Es muy sencillo. Introducimos la aguja al principio de la letra, sujetamos con la otra mano el hilo, nos vamos un poco más abajo y volvemos a la mitad de esta puntada. De nuevo sujetamos el hilo y volvemos atrás. Vamos creando lo que se denomina punto tallo. Podéis ver cómo hacerlo en este otro vídeo. La tercera de nuestras letras la vamos a hacer con punto relleno y punto atrás. De manera que hemos añadido un poquito de grosor a la parte de arriba de la L y la hemos ido rellenando simplemente con líneas. De un lado a otro. Y ahora con punto atrás vamos a bordear todo este lado y la parte de abajo. Para la V vamos a utilizar el punto mosca de manera que vamos a hacer una especie de ramitas. Entonces, hacemos un palito y ahora aquí hacemos un punto mosca, aguantando el hilo nos vamos hacia abajo y hacemos el piquito o V, tiramos y lo ponemos bien picudo. Y ahora nos vamos hacia abajo, rematando el punto mosca y haciendo el nuevo palito de nuestra rama. Y así vamos a seguir por todo el contorno. La siguiente letra la vamos a hacer en punto festón. Introducimos la aguja al principio y ahora vamos a hacer un palito saliéndonos del borde hacia la derecha. Aguantamos el hilo y ahora hacemos de nuevo este palito de forma que encadenamos cada uno de los palitos con el anterior. Este es el punto festón. Lo hacemos hasta abajo y ahora lo podemos dejar así o bien unirlo. Para unirlo simplemente hacemos un punto atrás de manera que unimos todos los puntos de nuestro punto festón. Y para la última letra vamos a utilizar el nudo francés de forma que vamos a ir encadenando nuditos para hacer todo el contorno de nuestra A. Podéis ver cómo hacer el nudo francés con más detenimiento en el vídeo que os enlazo aquí arriba. Hacemos nudo sobre nudo. Lo vamos poniendo bien ordenadito para que complete toda nuestra letra. Y así es como quedan nuestras letras bordadas. Espero que os haya gustado mucho este vídeo. Le deis a like y os suscribáis para seguir creando conmigo. Un saludo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!